Perdón 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 Por dejar la puerta abierta La ladrona entro directa A este corazón Perdón 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 por pedir disculpas Mas no se siente la culpa Que soy yo Pues tu Empeñaste tantas veces En mirar las pequeñeces De esta relación ¿Y para qué? Si ahora vienes destrozada ¿Para qué? ¿Para qué te explico La razón? ¿Para qué te pido yo perdón? Si tu Fuiste quien me engañó Una vez más Te pido perdón No se si la de la culpa fuiste tu O fui yo Pero al final Tu fuiste quien falló Perdón Lo que dicta Tu destino Si lo aceptas Me has perdido Sabes bien Te espero Arrodillada Y humillada Pero nunca más en mi cama Te quiero ver ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si ahora vienes destrozada ¿Para qué? ¿Para qué te explico La razón? ¿Para qué te pido yo perdón? Si tu Fuiste quien me engañó ¿Para qué? ¿Para qué? Si ahora vienes destrozada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te explico La razón? ¿Para qué te pido yo perdón? Si tu Fuiste quien me engañó ¿Para qué te explico La razón? ¿Para qué te pido yo perdón? Si tu Fuiste quien me engañó Fuiste quien me engañó